La Banda Municipal de Música de Gines ofrecerá este próximo domingo día 17 un concierto de marchas profesionales en el Teatro de la Casa de la Cultura El Toronío, una cita que llega bajo el título Melodías de Pasión como anticipo de la Semana Santa. El concierto comenzará a las doce y media del mediodía con entrada gratuita en una actividad organizada por el Ayuntamiento a través de su Delegación de Cultura y que contará con la colaboración de diferentes saeteros, instrumentistas y la coral polifónica de Gines. Durante el concierto la Banda Municipal interpretará temas como Crucifixión, Pasan los Campanilleros, Margot o Rocío, entre otros, acercándonos así a los sonidos de la Semana Mayor. Gracias por ver el video.